El propio presidente en ejercicio de la Junta Departamental de Concepción, Carlos Ledesma, y el Pleno del Organismo Legislativo siguen reclamando el pésimo estado de las rutas del norte del país, enfatizando que la ruta PY a 022 está en una situación crítica, ocasionando víctimas fatales, así como los puentes que carecen de mantenimiento. Ledesma también apuntó que el jefe departamental del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ingeniero Jorge Obando, ignora a la Junta Departamental que en varias oportunidades lo convocó sin tener la respuesta respecto a la falta de reparación de importantes vías terrestres en el primer departamento. Los colegas dijeron para enviarle al propio ministro la nota de manera que pueda exigirle a su funcionario acudir al llamado de la Junta. Los detalles no tengo, pero es uno de los asentamientos y el apellido de la familia accidentada también es de la esposa de don Mateo Riquelme, que el puente se cayó y lógicamente cruzando esa familia en moto y prácticamente tuvieron fractura múltiple y fueron trasladados al hospital. Yo creo que si usted habla con la intendente de Puente Siño, la señora Laura de Morel, va a dar más detalle del lugar mismo. Pero yo conozco porque hace meses, si no estamos diciendo, año para que el pedido, incluso vía Junta Departamental también para que ese puente que está camino a Bellavista, ahí a 5 kilómetros nomás de la zona urbana de Puente Siño, es un puente de metal. Y también hay tubos celulares grandes que también, si ese no mudaban inmediatamente, debido al peligro que ya ocasionaba eso, se le pidió al ingeniero Obando. La última visita que la intendenta le hizo al ministro, llamó ahí mismo y le ordenó al ingeniero Obando inmediatamente tenía que ir ya a trasladar. Solamente llevar la maquinaria a trasladar eso, era lastimosamente hasta hoy en día no ocurre. ¿Se cayó el puente o ellos cayeron? Se cayó el puente y pasando ellos, entonces digamos una desgracia con suerte hasta el momento.